En la sesión de hoy lunes, veremos el reverso de la cuestión, la intensa actividad política y organizativa que desarrolló Engels entre 1845 y 1852, por supuesto, junto con Marx y otros muchos comunistas. La Liga de los Comunistas, el manifiesto del Partido Comunista, las nuevas Gacetas Renanas son solo hitos destacados de una actividad constante, una actividad que le llevó de un país a otro por persecución policial o por necesidades revolucionarias, y a escribir decenas de artículos, dar discursos, coordinar asociaciones, dialogar con los representantes de otras clases democráticas y a tomar las armas. Recordamos que este curso intenta proficiar una base de conocimiento mayor con el que afrontar el Congreso Engels Vive, que se celebrará en noviembre de 2020, y en cuya organización, desde la Asociación Cultural Volver a Marx, estamos participando. La sesión de hoy la dará el coordinador de este curso y miembro de la Asociación, David Fuentes. Muchas gracias, David, cuando quiera. Muchas gracias a ti, Carmen, y muchas gracias a todas las personas que asisten al curso. Hoy tenemos una sesión con una serie de acontecimientos bastante trepidantes. Estos años la sesión de Rogni fue filosóficamente muy profunda y muy necesaria, y hoy vamos a ver que esas personas que estaban dedicadas al estudio de esas cuestiones tan abstractas, eran parte de la necesidad revolucionaria, ni más ni menos. No hay ningún tipo de contradicción, sino todo lo contrario, es una necesidad toda la profundidad filosófica que nos compartió Rogni en la anterior sesión. Es una necesidad para la actividad práctica que hoy vamos a ver, a ver, intentando ver cómo en esa actividad práctica existe, está esa subyace, esas tareas, toda esa concepción filosófica. Bien. Bien, entonces se ve correctamente, ¿verdad? Si me confirmas, Carmen, que... Sí, sí, perfectamente, David. Vale, pues nada, vamos a ver este fragmento, 1847-1852. Esta línea del tiempo ya la conocíamos, es de la anterior sesión, comprende toda la vida de Engels, de 1820 a 1895. Los textos ya los mencionamos todos ellos. Y hoy lo que vamos a resolver, entonces, es en el momento en el que la perspectiva filosófica ha sido aclarada, Marx y Engels han conseguido solucionar una serie de problemas de concepción y de posicionamiento que venían tratando de dar respuesta, ¿no? Desde más o menos desde 1840 con una serie de textos. Digamos que en el entorno de la ideología alemana consiguen cerrar filosóficamente esta cuestión. Marx está volcado en la necesidad de resolver las preguntas sobre la economía política, hacer una crítica del modelo capitalista minucioso, pero, bueno, ya se ha cerrado la premisa filosófica del marxismo, ¿no? Y entonces vamos a ver la actividad, toda la actividad práctica que se desarrolló. Entonces, si hacemos lupa, se nos presenta esta línea del tiempo de 1841 a 1852, ¿no? En la cual, bueno, incluí aquí mi sede de la filosofía, que es un texto de Marx, no es un texto de Engels, pero, bueno, tuvo una importancia al interior de la llegada misma de los comunistas, era un texto que había que se sugería para estudiar y combatir, claro, las tesis pequeñoburguesas de Proudhon y entender cuál era esta nueva concepción que estaban planteando Marx y Engels, ¿no? Y es un libro para el cual Engels, por ejemplo, hizo extractos del texto de Proudhon, que ya sabemos que el texto de Proudhon se llama Filosofía de la miseria, ¿no? Y Marx, en su crítica de dar la vuelta al título, con este, mi sede de la filosofía, bueno, pues Engels le escribió extractos también de críticos del libro de Proudhon y se os mandó para darle más material a Marx para su crítica a Proudhon, ¿no? De modo que, bueno, ya sabemos que trabajaron aquí desde el surgimiento del marxismo, fue un trabajo colectivo en torno a muy diversos textos y a muy diversas prácticas políticas que hoy intentaremos verlas directamente, ¿no? Que no quede dicho simplemente que colaboraron, sino que se vea exactamente dónde y cuándo y en torno a qué colaboraron, pues bueno, casi sistemáticamente, ¿no? Bien, arriba están otra vez las cuestiones de textos, las cuestiones vinculadas a textos, la Sagrada Familia ya la conocemos, la ideología alemana ya la conocemos, la filosofía, hoy veremos principios del comunismo, manifiesto del Partido Comunista, la nueva Gaceta Renana que formaron en Colonia en estas fechas, entre mediados del 48 y mediados del 49, con una interrupción que hubo por una prohibición de prensa en Colonia, esa nueva Gaceta Renana luego se reabre desde Londres con este otro subtítulo, ya como revista en vez de como Gaceta Diaria, ya como una revista más gruesa y menos periódica, la revista político-económica, la circular del Comité Central de Aliados Comunistas, que es el texto que se había sugerido para leer antes de esta sesión, y bueno, los dos textos más importantes de Engels de esta etapa, ¿no? La Guerra Campesina de Alemania, en la que analiza un proceso histórico de 1525, y Revolución y Contrarrevolución en Alemania, que es el análisis de estos años de inmediatamente previos, ¿no? Digamos que es el equivalente al XVIII Brumario de Marx, ¿no? Este XVIII Brumario está centrado en Francia, y bueno, también trata años posteriores, pero bueno, dialoga con ese texto, ¿no? Bien, y por abajo lo que tenemos es, nosotros sabíamos ya de la sesión primera que la Liga de los Justos venía ya desde muchos tiempos atrás, pero Marx y Engels entran a inicios de 1947, se transforman a Ligados Comunistas, está Ligados Comunistas, no sobrevive a 1852, y bueno, tienen otra actividad política con diferentes asociaciones, que vamos ahora a intentar ver con detalle. Bien, retomamos a Engels, donde le habíamos dejado, que era que, no sé si os acordáis, había visto a Marx en París en septiembre de 1944, le había dado su texto para la Sagrada Familia y se despedía de Marx, ¿no? Luego Marx siguió escribiendo para la Sagrada Familia Marx y puso ese título, ¿no? Que al principio el título era Crítica de la Crítica Crítica, ¿no? Bien, cuando llega Engels a Barmen, Alemania, que ya había estado, si os acordáis, un par de años en Manchester, pues resulta que ha habido un desarrollo industrial y comercial en Alemania, ¿no? Y la contradicción proletaria de la burguesía está más presente. En junio de ese año se habían levantado unos tejedores de Silesia y había habido más huelgas y protestas también en el buper, y lo que ocurría es que a estas huelgas de trabajadores también se unían movilizaciones de campesinos y de demócratas pequeños burgueses, lo que daba como resultado, pues, una creciente actividad antifeudal, ¿no? Entonces, cuando Engels se había ido de esa Alemania, por un lado represora y por otro lado bastante inmovilizada, y que había llegado a Londres, a Inglaterra, ¿no? A Londres y a Manchester, y Marx había ido a París, resulta que al regresar, pues, Alemania se está moviendo, ¿no? Y ya desde la vuelta, desde esta vuelta de Engels, comienza a realizar una actividad organizativa y propagandística de esas nuevas ideas que acaban de difundir, que acaban de concretar, y que es necesario, perdón, difundirlas, ¿no? Entonces, ya desde octubre, o sea, nada más llegar, Engels se dedica a tener reuniones con socialistas en Renania, principalmente en Colonia, y a impulsar, pues, eso, que haya actividades democráticas consecuentes, impulsar una dicha antifeudal, en unas asociaciones, pero, evidentemente, pequeñoburguesas, ¿no? También hay, que estaban empezando a oponerse al régimen feudal, ¿no? Constituidas, pues, abogados, médicos, artistas militares, y, bueno, ahí estaba también Moses Hess, que es uno de los que provocó el paso de Engels al comunismo, lo que pasa es que Moses Hess no era un socialista científico, tenía otra perspectiva, y junto con él, pues, hicieron agitación en Elberfeld, y ya Engels está de nuevo escribiendo, escribe el socialismo continental para narrar cómo está la situación en Alemania, digamos, en el continente, en contraste con Londres. Y esta es la lectura que le comenta a Marx el 20 de enero del 45. Lo que más me proporciona una satisfacción especial es la introducción en Alemania de la literatura comunista en lo adelante, es un hecho consumado. Hace un año comenzó a implantarse fuera de Alemania, París, o, más bien, era allí donde se iniciaba, y es aquí que ya se sostiene sobre los hombros de nuestro valiente Miguel Alemán. Bueno, Miguel Alemán es como decir, es el nombre de, como un alemán cualquiera, vamos. Diarios y manarios, revistas mensuales y trimestrales, y toda una reserva de artillería pesada que ya avanza. Todo marcha muy bien, todo ha marchado aceleradamente, y la propaganda clandestina no ha dejado de producir sus frutos. Todas las veces que viajo a Colonia, cada vez que entro en un café, nuevos progresos, nuevos prosélitos. La asamblea de Colonia ha hecho maravillas. Poco a poco se descubren grupos comunistas aislados que han crecido sin hacer ruido y sin que hayamos intervenido directamente. En 1845, Engels sí con esta tarea. Hay un par de discursos en Elberfeld que los da, esos son sus primeros discursos al público. Le escribirá a Marx contándole la impresión que le genera, pues eso, ya no hablar a un texto y a lectores abstractos, sino hablar a personas que están enfrente de uno. Y ahí plantea ya las tesis esenciales. Que hay que luchar con la sociedad comunista superior a la capitalista, que es un resultado natural del desarrollo histórico, que esto era algo que ya habíamos visto, que Engels había esbozado en el esbozo a la crítica de la economía política de 1943, que ya con Marx estaba en absoluto de acuerdo, que las condiciones materiales del desarrollo del modo de producción capitalista conducen a una nueva etapa por las contradicciones que se producen entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que generan crisis sistemáticas, crisis comerciales sistemáticas. En aquella época de 5 o 7 años, luego ya verán que se estiran un poco más a 10 años y que también esos ciclos pueden ser variables. Y lo que ocurre es que se prohíbe, debido a la recepción que se está teniendo el comunismo general y a la repercusión, pues se prohíbe la propaganda comunista. Entonces, Engels no puede continuar haciendo estos llamados a la agitación que le estaban interesando especialmente. Entonces, tiene que dedicar a tareas más organizativas, menos públicas. Fortalecer los lazos con los grupos socialistas de Bonn, Dasseldorf, Bielefeld, Colonia. O sea, que estamos ya viendo a una persona que, bueno, veíamos en la primera sesión la serie de inquietudes y cómo estaba intentando explicarse el mundo, ya está con la claridad analítica y volcado en la práctica organizativa. Y mantiene una correspondencia regular con Marx, a pesar de las dificultades, para tenerla al día de cómo va la lucha contra el feudalismo. Y el otro punto que se refleja en esa correspondencia y que interesa a Engels es el desarrollo de esta nueva concepción, que hay que escribir libros sobre ella, se tiene que difundir, y, pues bueno, para eso, la Sagrada Familia, que se publicará a principios del 45 y la situación de la casa de Inglaterra, pues será un elemento de apoyo para esto. Y Engels, además de estar con su trabajo en las organizaciones de Alemania y los contactos en Alemania, pues sigue con su contacto en la Liga de los Justos, que tienen grupos en París y en Londres, y con los socialistas y artistas ingleses que, pues bueno, toda esta gente la había conocido en Londres y Manchester. Bueno, en Barmen escribe más textos entre septiembre del 44 y marzo del 45. Es una máquina de escribir. Ya sabemos la cuestión de situación de la casa de la Inglaterra. Bueno, no vamos a entrar a esto. La cuestión es que a Marx le expulsan de París en febrero de 45 y Engels ya había decidido que su tarea en la vida tenía que ser vivir cerca donde vivía este hombre y convertirse en escritor revolucionario junto con él para fundamentar lo que habían empezado ya a ver. Bueno, esto se lo comparte la familia, que por supuesto no le trastoca completamente las aspiraciones de su padre y de su madre, que nunca comprendieron esta vocación, y se desplaza a Bruselas, a pesar de que veía necesario continuar con la agitación de la organización de Alemania, pero, pues bueno, también había que seguir desarrollando. Recordemos que todavía no está escrita la ideología alemana. Todavía Marx y Engels habían llegado a muchos acuerdos, pero tenían que terminar de aclararse las ideas, como dirá luego Marx, que era el objetivo de ese texto tan gordo que no lograron publicar en vida. Aclararse las ideas era lo que todavía tenían que terminar de hacer. Bueno, entonces ya en Bruselas, junto con Mary Vance, que se suma allí, y entra en contacto con los exiliados y comunistas de varios países, porque Bruselas era uno de los lugares donde acudían perseguidos de otros países. En verano del 45, a hacer un viaje a Inglaterra para estudiar economía política, Marx le anima a Engels a seguir estudiando el socialismo utópico, y luego escribirá una introducción a un texto de Fourier, Engels, ya sabemos después que en el famoso texto del socialismo utópico, del socialismo científico, pues Engels da muestras de sobra de conocer muy en detalle la literatura socialista previa a la de ellos dos mismos, a la de Marx y Engels, y ya esto, en el 45 ya escribía un texto sobre Fourier justo criticando el socialismo alemán que se considera superior al inglés y al francés, porque los alemanes, o había ciertos alemánes que se consideraban sistemáticamente como teóricamente superiores, ya sabemos, bueno, pues sí, el nacionalismo alemán, el romanticismo, que luego parte de ello verá el nazismo como apoyo ideológico. Pues, Engels hace una introducción a un texto de Fourier criticando este socialismo tan imperfecto que sí que es cierto que estaba viendo que se estaba expandiendo por Alemania, pero no por eso, era un socialismo científico, ¿no? Y, bueno, se dedican ahí en Inglaterra de, además de estudiar, pues a estrechar las relaciones con las ligas de los justos y con los cartistas, y, pues, se toman, se queda claro que la Liga de los Justos tiene un carácter creciente internacional, ¿no? Ya supera meras relaciones de Inglaterra y meras relaciones de Londres y París. Lo que ocurre es que esa Liga de los Justos está, pues, también influenciada por ideas de estos socialistas alemanes, socialistas verdaderos, como los llaman en el manifiesto comunista, y es un sector al que Marx y Engels van a tener que confrontar en esta etapa. Ellos plantean un socialismo en el cual hay un modelo ideal como pauta, que, en lugar de lo que se dedican, de lo que habían comprobado Marx y Engels que había que hacer, que era realizar un estudio de la realidad, buscaban una liberación humana pacífica, o sea, no eran, no estaban de acuerdo con la noción de la lucha de clases, sino que pensaban que la lucha de clases no tenía por qué ser la explicación del proceso del devenir histórico y que no era necesaria, porque podía haber una colaboración de clases. Y, bueno, estas ideas estaban presentes en Alemania y en la Liga de los Justos, que tenían también esta otra cuestión que ya habíamos visto antes y que también resaltó Rosni Piedra, de no reconocer el papel que tiene la clase obrera o no haber visto, porque como no se estudia si no se estudia la realidad, pues es imposible reconocer este papel, el papel revolucionario que tiene la clase obrera al estar enfrentada antagónicamente contra el capital, contra la burguesía y como esto la empuja a organizarse y a ser el fundamento de la superación del modo de producción capitalista. Y, pues en vez de esta lectura materialista, pues los socialistas verdaderos pensaban que la intelectualidad iba a resolver estos problemas. lo que vemos es justo lo contrario, Marx y Engels se constituyen como intelectuales proletarios al servicio de este movimiento. Es ese movimiento el que hace que estas dos cabezas gigantescas trabajen escrupulosamente para comprender la realidad al servicio del movimiento obrero. Pero el pilar esencial para que exista Marx y Engels es el movimiento obrero. No son Marx y Engels los inventores. Bien. En ese momento ya vamos a ver que durante toda esta etapa, justo por la cuestión de la lucha antifeudal, aparte de dedicarse a la organización del proletariado y a ligados comunistas, también se dedican a la organización de los demócratas. Porque, pues eso, se está hablando de una lucha antifeudal, una lucha antifeudal, es una lucha interclasista. Y, bueno, yo creo que es muy interesante y que se ve en el texto que se había recomendado para leer en la carta del Comité Central y también se ve en el manifiesto del Partido Comunista, pues que el trabajo proletario, teórico y organizativo de Marx y de Engels y de independencia del proletariado a nivel político y esa firmeza estratégica no va en contra de determinados procesos en los que hay que luchar contra un enemigo mayor encontrar aliados en otras clases en función de las condiciones objetivas que hay que analizar previamente para ver cuál es la alianza. No será la misma alianza la alianza con los jornaleros del campo que con la pequeña burguesía urbana. Pero todo eso hay que analizarlo objetivamente, pero si el enemigo es una monarquía absolutista, pues obviamente hay más clases que están objetivamente en oposición a esa clase aparte del proletariado. y en esta época histórica en concreto el proletariado alemán no era la clase más vigorosa capaz por sí sola de enfrentar al federal. Bien. Entonces eso, la cuestión es que buscan fomentar una reunión de demócratas en Londres para propiciar un movimiento democrático internacional, ¿no? Pero siempre ellos apelando a tratando de posicionar una perspectiva proletaria de la cuestión de la democracia. Otra cosa es que esto siempre sea posible o no sea posible o eso se da en la lucha política, ¿no? A finales del 45 vuelven a Bruselas, Engels sigue escribiendo sobre todo pues una cosa que ya habíamos dicho que le preocupaba y que sigue ahora con esto es poner cómo van el movimiento obrero en los países, ¿no? En los países que él tiene conocimiento para que el resto del continente, el resto del movimiento obrero internacional tenga este puesto al día porque lo cierto es que vamos a verlo también Marx y Engels conciben su actividad de manera internacional desde su surgimiento mismo, o sea, desde incluso por su experiencia de vida, ¿no? Ellos que habían nacido en Alemania y se desplazan enseguida a Manchester y empiezan a hilar y toda su experiencia de vida es internacional y están continuamente viendo la correlación y a los influjos de los movimientos revolucionarios de un país y de otro y de las, bueno, ya sabemos cómo empieza el manifiesto comunista diciendo que el centro de la reacción europea es el zar, Entonces, tanto para el movimiento revolucionario como para la reacción, la relación entre estados y el equilibrio de fuerzas que hay entre los diferentes países y como uno lo que ocurre en uno influye en otro, pues eso cualquier marxista pues tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Y Marx y Engels hacían análisis sistemático de estas cuestiones. Este texto de un fragmento de En el comercio de Fourier es el texto que prologó Engels para, criticando a los socialistas alemanes, ¿no? Los alemanes también están empezando a estropear gradualmente el movimiento comunista, también aquí, como siempre, los últimos y los más inactivos creen que pueden ocultar su somnoliencia con el desprecio hacia sus predecesores y la vana jactancia filosófica. El comunismo apenas ha existido en Alemania antes de que se apodere de él una gran cantidad de mentes especulativas que imagina han haber realizado milagros al traducir al lenguaje ideológico hegeliana por posiciones que hace mucho tiempo que se convirtieron en lugares comunes en Francia e Inglaterra y ahora ofrecen esta nueva sabiduría por el mundo como algo inédito, como verdadera teoría alemana, ¿no? Engels se ríe de ellos, se rirán de ellos en la ideología alemana también, por supuesto, la ideología alemana es donde más lo harán y también lo habían hecho en la Sagrada Familia. Bien. La ideología alemana que se escribe fundamentalmente en los primeros meses del 46 y el primer capítulo que es el más útil en que pues toda persona que está formando en marxismo sería propicio que leyese de Engels, ¿no? Junto con eso el anti-During, Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, el manifiesto, los principios del comunismo y el primer capítulo de la ideología alemana serían como el ABC, en este momento la Liga de los Justos estaba cuestionándose unas cosas que según las vamos a leer se va a ver que Marx y Engels ya tenían resuelta la cuestión, ¿no? Sus debates en esta época eran ¿cuál es el objetivo del comunismo? ¿cuándo la humanidad está madura para el comunismo? ¿cómo puede ser instaurado el comunismo? ¿qué clase es la que puede llevar a la humanidad al comunismo? Desde que Marx y Engels identifican que la respuesta a la última pregunta es el proletariado todas las preguntas previas se van resolviendo a partir del sujeto revolucionario, ¿no? Y ya se había identificado cuál era el sujeto revolucionario por cuáles son sus condiciones objetivas en el seno de una formación socioeconómica como es la del modo de producción capitalista, ¿no? No porque sea el sujeto que peor que más sufre ni porque sea el más pobre sino por las condiciones objetivas en las que está y en la relación con las demás clases y el creciente capacidad de poder revolucionario que genera el propio para el proletariado el propio desarrollo del modo de producción capitalista, ¿no? Porque el desarrollo del modo de producción capitalista desarrolla al proletariado mismo, ¿no? Bien, entonces aquí con esta obra van a resolver eso que querían que tenían ya pendiente hace tiempo, ¿no? Polemizar con estos con este socialismo alemán tan utópico despistado de las condiciones materiales idealista elitista bueno, pequeño burgués bien pero lo que les queda claro es que hay todavía una cosa pendiente y no se va a resolver en esta etapa se resolverá más adelante aunque sí que es de esta etapa ese texto de Marx que mucha gente conoce con el que se empieza a formar en economía política que es el de trabajo australiano y capital es un texto relativamente corto pero bueno que ya condensa estudios de Marx en esta etapa pero bueno ya sabemos que el fundamental trabajo de Marx a este respecto es desde los años 50 ¿no? Los Grundris esos manuscritos son del 57 y 58 y luego hay bueno en los años 60 hay una cantidad ingente de manuscritos que derivan en el 67 en el capital ¿no? eso entonces esta respuesta el estudio concreto de los procesos reales de vida y las acciones de las masas en cada época histórica pues es algo que está pendiente está pendiente y bueno la ideología alemana intentan buscar editor hasta 1847 y no no lo consiguen y bueno ahí escribe Engels en esa época que pensaba introducirlo un texto sobre los socialistas verdaderos donde se sigue criticando a a estos a estos socialistas alemanes ¿y cuál es la lectura que nos hace Marx pues cuánto 10 años después sobre ese texto 10-12 años después el manuscrito dos bolsos volúmenes en octavo ya hacía mucho tiempo que había llegado a su sitio de publicación en Vesfalia cuando nos enteramos de que nuevas circunstancias imprevistas impedían su publicación en vista de SEO entregamos el manuscrito a la crítica rodeadora de los ratones muy de buen grado pues nuestro objetivo principal esclarecer nuestras propias ideas ya había sido logrado bien entonces ya una vez que han conseguido el objetivo van ya rumbo a formar el partido si la clase obrera es el sujeto revolucionario y la clase obrera tiene que organizarse hay que terminar de madurar la teoría hay que contrastar lo que sea las nociones teóricas adquiridas en la práctica porque eso es un elemento pues parte de lo que de la concepción de la concepción marxista que quedará reflejada en las tesis sobre Feuerbach toda la validez del conocimiento pues se verifica no en discusiones puramente teóricas sino en la observación práctica en la práctica y entonces se trata ahora de con estas conclusiones nuevas que desplazarlas de desplazar con ellas a las todas las visiones utopistas y reformistas de los grupos socialistas y tratar de construir esa organización proletaria basada en socialismo científico ¿no? y que esté conectada con la clase trabajadora que no sea unos grupos de conspiración que queden aislados de las masas de trabajadores sino que estén lo más ligados posibles a ellas y con este fin fundan el 46 el Comité Comunista de Correspondencia en Bruselas bueno yo espero que con todo esto vaya se haga evidente pues eso que no estamos ante dos intelectuales de gabinete o no solo sino que todo ese trabajo de gabinete pues iba acompañado de un intenso trabajo organizativo en esta etapa bueno Marx y Engels están en una más situación financiera a Engels sus padres le daban algo de dinero pero tampoco demasiado y y encima también bueno parte de ese dinero pues lo usaban para la propia actividad política bien fundan este comité en febrero del 46 con la idea de unir a comunistas de varios países aclarar las diferencias de opinión extender la propaganda comunista internacional y bueno todos estos objetivos que ya se habían planeado y para fines del 46 pues ahí están apuntadas las ciudades en las que ya tenían vínculos ¿no? varias de ellas y bueno pues aquí daban esta batalla esta batalla teórica que que en la ideología alemana y en la Sagrada Familia está está presente ¿no? uno de ellos es Karl Ruhm que está que hay un capítulo específico en la ideología alemana dedicado a a criticarle ¿no? pues por ejemplo una de las ideas que estaban presentes en la Liga de los Justos era que venía de bueno la defendía Grum y era de Proudhon era un plan de salvación en el cual que estaba basado en que los obreros ahorrasen o sea los obreros no debían tomarse ni un vino dice Engels que formasen cooperativas y comprasen todas las fuerzas productivas del país y así asfixiar al vencer al modo de producción capitalista ¿no? de lo cual bueno Engels se ría al respecto dice que sería más rápido acuñar la plata de la luna bien pues allí estas ideas se habían filtrado también en el comité de correspondencia de París y Engels tuvo que ir a París a aclarar la postura del comunismo científico y bueno pues allí consigue el apoyo de los trabajadores y la liga de los comunistas que estaba con la que también tenían vínculos y conversaciones pues también discutían estas ideas aunque ellos no estaban metidos en la liga y aunque a Engels ya sabemos que le habían ofrecido entrar en Manchester y que se había se había negado pero la liga pues estaba escuchaba estos debates y y estaba en ellos ¿no? entonces incluso en la misma liga las posiciones del comunismo científico aunque Marsing todavía no estaban dentro se van van normalizándose como es natural pues porque eran las las más apegadas a la a la realidad ¿no? o incluso casi se puede decir que las únicas que tenían una vocación científica radical de partida de método bien ocurre que a finales del 46 en París hay una mayor persecución a los comunistas alemanes y Engels se sometió a vigilancia entonces toda esta actividad que había ido a hacer a París pues tiene que bajar el bajar el ritmo y pues se dedica a disfrutar de París y a estudiar historia economía y cultura de los países escandinavos y hacer esos extractos de filosofía de la miseria para enviárselos a Mars que os había comentado al inicio ¿no? porque miseria de la filosofía la lo publicó Mars en el 47 ¿no? bueno entonces yo creo que está claro el el frenesí de de Engels en el 47 entra en la liga de los justos esto así lo recuerda Engels cuando escribe la contribución a la historia de la liga de los comunistas que es un texto muy agradable de leer y que muy recomendable dice Engels sin preocuparnos de los asuntos interiores de la liga estábamos informados de cuanto de importante ocurría en ella además influimos de palabra por carta y a través de la prensa en los juicios teóricos de los miembros más destacados de la liga también utilizamos para ello diversas circulares litografiadas bla 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 estas circulares afectaban también a veces a la liga misma entonces a inicios del 47 llega Moll pero bueno primero había hablado con Mars en Bruselas y luego con Engels en París y les visita para que entren en la liga la película del joven Mars hace una escena en la que esto están los dos juntos Mars y Engels juntos bueno lo cierto es que la película del joven Mars tiene que sintetizar ahí en dos horas en dos horas un montón de procesos de cambio y de organización política y tal y a veces hace estas pequeñas licencias bueno y nada pues lo que le comunica lo que le comunica Moll a Mars y Engels es que la liga está de acuerdo con sus tesis generales que quieren abandonar la forma de organización previa conspiranoica y hacer o sea perdón conspiranoica conspirativa y hacer una organización democrática tal y y bueno y legal ahí donde pueda serlo que no sea una asociación oscura sino que sea pues eso que los cargos sean elegidos democráticamente que busque salir de la clandestinidad donde sea posible y así haya una mayor discusión entre sus miembros y un mayor contacto con las con las masas ¿no? entonces les pide el ingreso y les pide también no solo el ingreso sino que cooperen organizativamente y que preparen su un programa que planteen un programa concreto y lo que dice Engels al respecto después retrospectivamente es que si lo que habíamos tenido que reprocharles hasta entonces era abandonado ahora como erróneo por los propios representantes de la liga y esto nos invitaban a colaborar en su reorganización ¿podríamos nosotros negarnos? claro está que no ingresamos pues en la liga Mars tomó formó una comuna en Bruselas con nuestros amigos más cercanos y yo asistía a las tres comunas de París bien una vez entran ahí está a vista un congreso para junio para decidir esta reformulación de los estatutos esta modificación de la liga y este nuevo programa ¿no? en el que Mars y Engels iban a contribuir ¿pero qué ocurre paralelamente a este proceso? pues que se está generando un contexto pre-revolucionario en Alemania y bueno y en toda Europa pero también en Alemania ocurre que había habido unas malas cosechas en el 45-46 y esto se suma a una crisis comercial y ya se había se genera en Berlín una acción de panas espontánea en la primavera del 47 que es reprimida por el ejército y también se empieza a visibilizar pues el descontento de la burguesía sobre todo con la política y la burocracia feudal ¿no? de modo que está avanzando la tensión contra el feudalismo todo tal cual se cumple con el análisis que ya habían realizado Mars y Engels ¿no? de cómo el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas y el desarrollo de la burguesía pues lleva a entrar en contradicción con la superestructura feudal y con los restos feudales ¿no? en este caso en Alemania que ya habían sido desplazados en Francia y en Inglaterra y ahora pues le tocaba la hora a el feudalismo de otras partes de Europa en verano está ya una crisis en Inglaterra que se extiende por Alemania y genera muchísima miseria ¿no? están ya en coyuntura revolucionaria y qué es lo que hace falta en este momento pues hacía falta plantear cuál era la posición comunista ante la revolución burguesa inminente y la posición que establece Mars y Engels es que el régimen democrático burgués es una condición para la revolución proletaria ahí es donde ya habían vivido ellos de primera mano sabían perfectamente lo que era luchar contra intentar organizarse en el seno del absolutismo prusiano y de un estado policial en el cual no había ni libertad de prensa entonces ahí es imposible que un movimiento obrero de masas pueda desarrollarse ¿no? hace falta eso un régimen democrático burgués es mucho más propicio para el fortalecimiento político del proletariado y bueno su diagnóstico es que en ese momento Inglaterra está preparada para una revolución proletaria Francia preparada para una revolución en la que el dominio de la casa obera esté compartido con la pequeña burguesía y Alemania está lista para una revolución democrático burguesa después bueno verán que estas expectativas serán un tanto aceleradas pero de hecho es pues la tendencia histórica que identificaron en el momento ¿no? bueno Engels por supuesto todas estas cosas las escribe porque todo esto hace difunden su perspectiva y escribe artículos al respecto ¿no? y va siguiendo la evolución alemana y cómo ve venir que se va a producir una constitución representativa para la burguesía ahí en Alemania entonces que los comunistas tienen que en este movimiento que se ve venir ya pues formar parte del movimiento democrático y ser el a la izquierda más radical y una parte independiente con sus propias reivindicaciones democráticas y bueno hay más textos donde analiza esta cuestión y el statu quo en Alemania que tampoco se publicó en el momento ahí analiza el desarrollo capitalista alemán desde el principio del siglo XIX entonces toda esta actividad organizativa de Marx y de Engels sigue completamente vinculada al estudio sistemático de todos los procesos presentes y pasados en la medida que por supuesto en la medida en la que dan las capacidades y bueno Marx también termina la miseria de la filosofía que por cierto cuando escribe la miseria de la filosofía hay una carta que le envía a Engels diciéndole que ha tomado algunas ideas de la ideología alemana y que a ver si no le importa y Engels le dice que por supuesto del trabajo colectivo que han hecho ellos dos que puede hacer con ello lo que necesite y Engels se dedica a difundir las ideas y el propio texto de miseria de la filosofía para seguir haciendo avanzar las nociones del comunismo científico y así pues bueno ya terminar de fundar ese partido de la clase obrera el congreso de la liga este primero al final se acaba celebrando en julio del 47 es en Londres el secreto porque no podía ser de otro modo está Engels Marx no está porque no tiene dinero y está en su lugar desde Bruselas Wilhelm Wolf que es esta persona a la que este comunista a la que Marx le dedicó el capital en el 67 que había muerto en el 64 y bueno este Wolf tendrá un papel importantísimo en ayudar a Marx y Engels a convertir a la liga de los comunistas los liderados justos en la liga de los comunistas y en el desarrollo y la expansión del comunismo científico porque por supuesto en todo este proceso Marx y Engels serán las piezas centrales Engels dirá que Marx era el pilar más fundamental pero junto a ellos había otra serie otra mucha serie de gente una más válida que otra alguna gente pues luego se tuvo desviaciones por supuesto pero también hubo grandes comunistas que les acompañaban como no puede ser de otro modo que no eran dos paladines aislados y bueno ahí estaba también Beatlin que le termina expulsando de la liga por sus concepciones estas del socialismo verdadero del socialismo alemán etcétera que se consigue Marx y Engels que venzan sus tesis bueno en este caso Engels y Wolf y en este congreso ya se produce un avance unos avances de comunismo científico al interior de la liga ya se el hecho de que se llame liga de los comunistas ya no liga de los justos no es simplemente un cambio nominal sino que la liga reconoce que no está en la lucha por la justicia en general esta idea abstracta esta idea que sería muy del agrado de los de los socialistas verdaderos alemanes sino en exposición al actual orden social en oposición a el orden que está implantando la burguesía entonces no es que busquen justicia que es una palabra que todo el mundo puede reivindicar sino que buscan superar el modo de producción capitalista tienen una tarea concreta que atender y bueno así lo plasman la finalidad de la liga es el derrocamiento de la burguesía la dominación del proletariado la supresión de la vieja sociedad burguesa basada en los antagonismos de clase y la creación de una nueva sociedad sin clases y sin propiedad privada y pues bueno en esta misma liga una de las cosas que se consiguen es que los cargos sean electos irrevocables y que bueno se sigue un funcionamiento que después se ha llamado centralismo democrático en el cual las mismas propuestas de programa van a pasar a las diferentes secciones de la liga y van a van a debatirse lo que lo que no se había conseguido todavía en este congreso a pesar de los avances es un reconocimiento pleno de todas las ideas del comitismo científico no consiguen cambiar la liga y toda su historia y su concepción que llevaba 10 años funcionando de la noche a la mañana pero bueno ahí siguen trabajando Marx y Engels y bueno en concreto porque había incluso miembros de la liga que era la primera vez que escuchaban en qué consistía esto del comitismo científico así que había todavía trabajo por por delante bien lo siguiente que queda entonces es ir preparando el terreno para el siguiente el siguiente congreso y y a a Engels le había tenía la tarea de de formular una propuesta de de programa que que allí habían conseguido hacer se hizo durante el propio congreso Engels fue que redactó pues por su buena por su buena letra la 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 forma final y esa era ese proyecto de profesión de fe comunista con 22 preguntas y respuestas era lo que se iba lo que iban a debatir los los diferentes grupos de la liga ¿no? este no es el texto el famoso texto de 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 perdón no me sale el nombre ahora el pre-manifiesto este no es todavía este es un pre un pre-pre-manifiesto aquí había todavía ideas utópicas pero bueno es es todo lo que pudo hacer Engels y Wolf en esta en este congreso y Engels vuelve vuelve a París después del congreso después se traslada a Bruselas y continúa con la actividad propagandística entre los trabajadores alemanes en agosto Marx le eligen presidente de la comunidad y mismo el comité distrital de la liga o sea que su peso iba creciendo al interior de la liga y Marx y Engels debaten entre sí los estatutos y el programa que había salido del anterior congreso ¿no? y desde el comité distrital de Bruselas pues van planteando modificaciones modificaciones a ese proyecto de profesión de fe comunista y no sólo esto sino que además fundan una asociación de obreros alemanes en Bruselas en el 47 donde bueno siguen haciendo mucho trabajo ¿no? dos reuniones semanales con conferencias unas los miércoles hacen conferencias y los domingos Wolf resume los acontecimientos políticos y aparte de eso pues hay allí canciones baile etcétera al movimiento obrero y a las masas no era una idea que les maravillaba y que quedaba escrita en los papeles sino que era una premisa que ellos están siguiendo cotidianamente ¿no? con toda su con su actividad aquí estaban formando esta asociación donde Marx explicaba cosas de economía política y en el marco de la cual se produjo el texto este de bueno el texto es un producto de las conferencias el texto de trabajo asalariado y capital estaban en esta tarea que sabían que habían identificado como necesaria y también contribuyen a formar una asociación democrática de Bruselas que es bueno esta será la mancuerna de estos años la asociación de obreros por un lado y la asociación democrática más amplia con más gente para la lucha antifeudal ¿no? ¿y qué buscan con ello también? pues que también que incluso que el movimiento obrero que la propia asociación de obreros sea reconocida por los demócratas ¿no? o sea dar más visibilidad y credibilidad a la clase obrera ¿no? en esta alianza de clase obrera y pequeña burguesía contra el feudalismo y bueno Engels sigue escribiendo un montón de cosas enfrenta acusaciones contra el comunismo detalla detalla cuál es el papel del proletariado en la revolución burguesa inminente y lo detalla con claridad dice que no está en condiciones la clase obrera alemana de dirigir esta revolución burguesa que está en ciernes y que tiene que haber una reunión de comunistas y demócratas contra el contra el feudalismo y aquí también aparece ya la la una la proto idea de la de la dictadura del proletariado ¿no? pero no como no como objetivo ahora inmediato porque no era no era posible sino a futuro como único medio para para superar el modo de producción capitalista pero Marx y Engels no están aspirando a objetivos inverosímiles sino que están analizando qué es lo que se puede hacer y cuáles son las fuerzas sociales en curso para llevar la situación la situación política a un plano más favorable al desarrollo del movimiento obrero y al desarrollo del comunismo científico y a y que haga más factible la superación del modo de producción capitalista ¿no? aunque no pueda ser aunque a corto plazo no sea no era posible en París que se había asentado Engels un tiempo pues bueno vuelven a otra vez las utopías de Proudhon y Grun a remerger ¿no? y bueno había estado por allí Moses Hess que es este hombre que había contribuido a que Engels se hiciese una incursión o sea se acercase al comunismo pero que él estaba en en posiciones del socialismo verdadero ¿no? incluso aunque Moses Hess había hablado con Marx y Engels en la crítica en la ideología alemana y ahí compartía visiones críticas contra otros pero bueno en cualquier caso no era un comunista científico y nada pues en París se estaba paralizada la liga porque estaba las ideas reinantes no eran las las adecuadas y bueno pues interesante que la liga el comité central de la liga en el cual todavía no está Marx manda sugiere leer misia de la filosofía ¿no? para borrar las utopías de de Proudhon las utopías pequeñoburguesas de de Proudhon y aparte de esto el otro papel de Engels de nuevo es buscar aliados entre los socialistas y entre los republicanos pequeñoburgueses de de París entonces vemos que desde el 45 desde el 44 que vuelve a Barman Engels todavía no no ha parado un segundo y allí pues le nombran secretario del comité distrital de París y funda una comunidad propagandística al interior de la liga para difundir las las ideas ¿no? y consigue disuadir finalmente la postura de de Hess entonces en este contexto en el que él ha vuelto a París y que y que consigue después de largo los debates consigue que se rechace las posturas de Hess que se le pide una nueva redacción de ese programa que había salido en junio que era imperfecto y el cual ya Marx y Engels habían discutido y habían sugerido cambios desde Bruselas y es aquí es este texto el que va a ser publicado en 1914 porque antes no se había no se publicó este es el texto principios del comunismo el famoso texto pre manifiesto de finales del 47 y bueno esto es un texto también muy muy recomendable para cualquier persona que se quiera se esté formando en marxismo porque es muy didáctico muy didáctico y ahí está recoge pues todo el conocimiento que había que habían desarrollado Marx y Engels previamente y bueno sigue sigue formalmente la estructura de esa profesión de fe esas preguntas y respuestas pero toda la forma de responder es la propia del comunismo científico entonces se pregunta que qué es el comunismo la doctrina para la liberación del proletariado qué es el proletariado entonces bueno empieza a explicar qué es de dónde surge cuál es el papel de la maquinaria lo que vemos aquí es que lo que había Marx y Engels expuesto un poco en el esbozo de la crítica de la economía política está ya mucho más perfeccionado tanto por sus conocimientos como por los que había desarrollado Marx en torno a mi serie de la filosofía los conocimientos sobre economía aunque hay muchas ideas del esbozo que todavía aquí muchas socios que todavía están presentes entonces bueno explica cómo la sociedad burguesa tiende a generar cada vez fundamentalmente a absorber todas las clases en dos antagónicas la burguesía y el proletariado muchísimas ideas desde aquí están prácticamente tal cual en el manifiesto comunista en concreto la idea esta de que la supresión de la propiedad privada es la expresión más breve de las aspiraciones del comismo científico también aparece casi tal cual en el manifiesto y bueno también está aquí la idea del mercado mundial que bueno lo que luego se ha llamado se lleva llamando desde hace unos años la globalización pero que no es más que el desarrollo del mercado mundial fruto del desarrollo de la producción capitalista y la interconexión de los países y bueno también la subordinación de los países no industrializados a los industrializados y todo esto también es muy interesante Engels nos describe que es un esclavo que es un siervo que es un obrero de la manufactura y que es un proletario es muy interesante también este texto para ver claramente cómo consideran Marx y Engels las clases sociales que luego Lenin lo dice de forma magistral pero aquí se puede ver también muy bien que bueno la clase social depende del lugar que se ocupa en las relaciones de producción nada que ver con lo que plantea la sociología burguesa de dividir a la gente por lo que gana por rentas etcétera que en un momento dado pues un proletario puede tener un sueldo mayor que alguien de la pequeña burguesía eso no la clase no es el ingreso bueno aquí es un texto muy útil para ver este tipo de cosas y bueno sale también la cuestión de la mujer aunque esto ya no saldrá Carmen en la anteúltima sesión la mujer la familia y la prostitución e incluso está la caracterización también muy breve de los tipos de socialismo que también aparece tal cual en el manifiesto un poquito más desarrollado el socialismo feudal o sea aquellos que quieren mantener las relaciones patriarcales y que oponen al capitalismo oponen las bondades de las relaciones patriarcales precapitalistas un socialismo burgués y un socialismo pequeño burgués con el cual dice Engels que en algún momento pues se puede entablar alianzas ¿no? bien esto último lo dice en esta pregunta cuál es la diferencia entre los comunistas y los socialistas y he traído este pedazo porque va muy al hilo de todo el trabajo de estos años dice Engels finalmente la tercera categoría consta de los socialistas democráticos al seguir el mismo camino que los comunistas se proponen llevar a cabo una parte de las medidas señaladas en la pregunta 3 pero no como medidas de transición al comunismo sino como un medio suficiente para acabar con la miseria y los males de la sociedad actual estos socialistas democráticos son proletarios que no ven todavía con bastante claridad las condiciones de su liberación o representantes de la pequeña burguesía es decir la clase que hasta la conquista de la democracia y la aplicación de las medidas socialistas dimanantes de esta tiene en muchos aspectos los mismos intereses que los proletarios por eso los comunistas se entenderán con esos socialistas democráticos en los momentos de acción y deben en general atenerse en esas ocasiones y en lo posible a una política común con ellos siempre que estos socialistas no se pongan al servicio de la burguesía dominante y no ataquen a los comunistas por supuesto esas acciones comunes no excluyen la discusión de la divergencia que existen entre ellos y los comunistas esto esta noción va a estar presente en todo el trabajo político de los años 48 49 y 50 entonces esto estaba escrito a finales de después de octubre del 47 estos principios de comunismo que se publicaron en 1914 y lo que le dice Engels a Marx en el 23-24 de noviembre del 47 es una vez que haya escrito esto le dice piensa un poco la profesión de fe creo que sería mejor abandonar la forma de catecismo y llamar la cosa así manifiesto comunista sea el nombre si vea de Engels como es preciso hacer un relato histórico de cierta excesión la forma que ha tenido hasta ahora es bastante inapropiada claro en preguntas y respuestas cómo se va a poder hacer ese estupendo relato histórico que es la primera parte del manifiesto comunista ¿no? llevaré conmigo lo que he hecho aquí es simplemente una narración pero miserablemente compuesta en terrible prisa o sea Engels escribió muy rápidamente estos principios y aún así nos resultan muy muy útiles comienzo así que es el comunismo y luego voy derecho al proletariado la historia de su origen su diferencia con los obreros anteriores el desarrollo de la contradicción entre el proletariado y la burguesía las crisis los resultados mezclado con esto mezclado con esto toda clase de asuntos secundarios y finalmente la política del partido de los comunistas en la medida en que pueda hacerse pública estas medidas también coinciden enormemente con las del manifiesto aunque hay algunos cambios entre estas por ejemplo el cambio igual que más llama la atención es que aquí aparece la idea de que las expropiaciones sean pagadas las expropiaciones a terratenientes a quienes han atentado contra el nuevo régimen no pero a un propietario de terras que se le dé unas asignaciones a modo de pago y en cambio en el manifiesto ya eso se queda rechazado y dice Engels lo que aquí tengo todavía no ha sido sometido a aprobación pero a la excepción de unos pocos y pequeños detalles espero terminarlo en una forma en que por lo menos no haya nada contrario a nuestras opiniones y esta es la situación concreta de ese texto de los principios del comunismo un texto que Engels ha hecho rápidamente que está viendo que hay que cambiar la forma del texto anterior y que es ya el proto manifiesto del partido comunista bien pues entonces llega en este contexto llega el segundo congreso esta carta es el 23-24 de noviembre llega el segundo congreso el 29 de noviembre Engels viaja como delegado de París y Marx como delegado de Bruselas y bueno se abre el congreso con un mitin de los demócratas fraternales que es una asociación con la que tenían relación y también ahí pues con esta mancuerna que estamos viendo de movimiento obrero pequeña burguesía se propone Marx propone un congreso internacional democrático en septiembre del 48 para que haya eso una pues un análisis poético desde desde las preocupaciones democráticas no las específicamente obreras sino las interclasistas democráticas antifegudales para organizarse y aquí ya en este en este mitin Engels hace esta afirmación en relación con la situación que se estaba dando entre Alemania y Polonia de que una nación no puede liberarse y al mismo tiempo explotar a otras el componente internacionalista estaba ya aquí desde el nacimiento mismo del marxismo es muy interesante porque estamos haciendo mucho hincapié en la cuestión de la clase obrera contra el capitalismo pero hay un montón de cuestiones que están desde el principio la cuestión de la mujer está desde el principio la cuestión del internacionalismo proletario está desde el principio la cuestión de la relación entre el ser humano y la naturaleza que también hay gente que ha considerado que el marxismo no tiene en cuenta la naturaleza es completamente falso está desde el principio está desde los manuscritos económicos filosóficos de París de Marx del 44 en el esbozo también hay una pequeña sentencia de que el comunismo consiguiera reconciliar al ser humano con la naturaleza entonces hay un montón de temas que están ya como es lógico con una cosmovisión que ha nacido tratando de entender las cosas en su generalidad el ser humano en su generalidad y en su y en su concreción en la sociedad burguesa pues nace no con una preocupación exclusivamente proletaria sino con una perspectiva global ya habíamos visto incluso que Engels bueno Engels había estudiado muchas ciencias naturales ya antes de ver a Marx y luego ya nos contará en la sesión dentro de tres sesiones Sergio nos contará más detalles sobre la dialéctica de la naturaleza de Engels ¿no? bien y bueno allí hay miembros de diferentes países ¿no? de Alemania Francia Suiza Bélgica Inglaterra y más o sea que la Liga es una agrupación internacional es un partido internacional y pues nada ya esta vez si se consigue la aceptación de comunismo científico plenamente después de largos debates que Marx tiene que defender pues consiguen que les encomienden a Marx y a Engels la escritura de un manifiesto ¿qué ocurre aquí? este manifiesto del partido comunista ya en ahí en en Londres cuando están en Londres Marx y Engels a raíz de este congreso ya empiezan a elaborar cuestiones ya trabajan la trabajan el tema y en Bruselas lo siguen trabajando lo que pasa es que Engels se tiene que volver de Bruselas en diciembre a París y entonces el manifiesto lo concluye Marx en enero del 48 y aquí os tengo que compartir que tenía una inquietud que había compartido a alguna gente de por qué cuando Engels hacía balance de estos años con lo dado que es Engels a decir que a resaltar la labor de Marx porque cuando porque nunca dijo o no comentaba que el texto de de Maifiesto había sido reactado por Marx ¿no? pero es que resulta que visto lo visto para cuando Marx redactó el manifiesto no sólo tenía el texto previo de Engels en el que basarse el de principios del comunismo es que habían hablado absolutamente todo o sea todo estaba absolutamente dialogado como para decir que ese manifiesto es una obra una obra de Marx ¿no? por supuesto Marx le dio la forma la forma definitiva pero las las ideas estaban ya la mayoría de ellas en el en ese texto previo y entre ese texto previo y enero Marx y Engels tuvieron tiempo de debatir en Londres y en Bruselas ¿no? entonces eso explica la naturalidad con la que Engels habla luego a futuro del manifiesto como una obra de Marx y él porque es es así por más que la última reacción fuese la de Marx ¿no? y bueno el manifiesto comunista es un texto inesquivable que hay que leer hay que leer y hay que releer cada ciertos cada ciertos años porque nunca ni con la primera ni con la segunda lectura se captan todos los todos los detalles porque condensa todas estas cuestiones que nos había compartido Rodney en la anterior sesión están condensados en un texto de cuánto de 40 páginas y todo esto tiene un trasfondo ese trasfondo filosófico y ese análisis hay que conseguir interiorizarlo para 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 llevarlo a nuestra a la lectura de nuestra situación actual ¿no? hay que ese método de análisis hay que tenemos que apoderarnos de él y bueno ya sabemos cómo nos habla del surgimiento histórico de cada clase social principalmente la burguesía y el proletariado algo que Engels ya había hecho en los principios del comunismo muy interesante hay que hacer siempre poner hincapié en que en el manifiesto se habla de la situación y el papel de las clases no proletarias ni burguesas en el manifiesto no hay dos clases solo como se suele achacar al marxismo en el manifiesto se habla de la aristocracia se habla del pequeño comercial el pequeño industrial artesano y del campesino y se habla del lumpen proletariado el marxismo no tiene ningún tipo de ceguera frente a todas las otras clases sociales que hay en la sociedad tanto en la sociedad burguesa como en cualquier sociedad de hecho observa que la pequeña burguesía tiende a proletarizarse pero que luego al mismo tiempo vuelve a emerger continuamente eso nos explicaba también muy bien Rosa Ausenburgo en Reforma y Revolución como la pequeña burguesía es tan continua proletarización pero cuando se abre una nueva rama de negocio vuelve a tener oportunidad de desaparición entonces hay siempre una emergencia y emergencia nueva y proletarización de la pequeña burguesía no es una desaparición definitiva sino que siempre tiene oportunidades de resurgir esta condición social de lo que digamos lo que es la pequeña burguesía o sea el hecho de alguien que posee los medios de producción pero no explota fuerza de trabajo o no consigue vivir a costa de la explotación de fuerza de trabajo alguien que tiene un pequeño negocio que trabaja en ese pequeño negocio que no puede prescindir de su propio trabajo bien ya en el manifiesto hay una caracterización de los diferentes momentos de la lucha de clases se nos presenta una idea eje del marxismo que es la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción ya está ya se aprecia la idea de la base material y la superestructura política e ideológica y bueno está la idea de partido y está incluso la idea de vanguardia y esto pues bueno también por quienes quieren luego oponer la teoría leninista a la de Marx y Engels y bueno pues esta frasecita del manifiesto me ha traído por esta razón los comunistas son pues prácticamente la parte más decidida el acicate siempre en tensión de todos los partidos obreros del mundo teóricamente llevan de ventaja a las grandes masas del proletariado su clara visión de las condiciones los derroteros y los resultados generales a que ha de evocar el movimiento proletario esa ventaja que llevan los comunistas a las grandes masas del proletariado pues es lo que luego Lenin llamará vanguardia y bueno pues esto no es hay quien le ha cogido mucho rechazo a esta palabra que no es nada más que vamos una evidencia empírica de que en el modo de producción capitalista pues no hay condiciones para que todo el proletariado tome conciencia simultáneamente de de la explotación y siempre hay un sector pues que que por diferentes circunstancias de vida formación etcétera pues la adquiere y se organiza y trata de que el resto la adquiera y esto es una cosa normal que lleva ocurriendo 200 años por más que haya gente a la que le cause rechazo la palabra la palabra vanguardia tampoco se es vanguardia cuando se quiere se es vanguardia cuando cuando se ejerce como tal porque también esta es otra es otra contaparte a quien se declara vanguardia sin ser sin existir prácticamente bueno se habla también del estado como fenómeno de clase de la toma del poder la necesidad de la organización del proletariado de forma autónoma e independiente que esto se resalta más en el comité en la circular que se recomendaba leer para hoy y bueno lo que queda muy claro en el manifiesto y que hay que tender a ello es que todos los objetivos que se marcan se reducen de un análisis materialista de la condición en la que se está esa es la no hay objetivos ideales no hay una una premisa de justicia abstracta sino que hay una hay una situación efectiva una un orden social y unas posibilidades de superarlo desde bueno desde la organización del proletariado y entonces los objetivos tienen que estar determinados por este por este análisis de la situación material y bueno también la otra cuestión que quería compartiros de reflexión a la hora de leer el manifiesto es la parte que se dedica a analizar los diferentes socialismos que es la tercera si no recuerdo mal esa sería en mi opinión sería un error seleccionar frases aisladas de la descripción de uno u otro de esos socialismos y ver si pegan o no pegan con los partidos contemporáneos ahí lo que hace Marx y Engels es mostrar cómo todas las posiciones de los socialismos los socialismos erróneos de un grado u otro tienen que ver con una clase social a la que está ese socialismo sirviendo en última instancia hay un socialismo feudal un socialismo burgués un socialismo pequeño burgués y lo que se trata entonces no es de trasladar mecánicamente frases que han dicho Marx y Engels ahí en el manifiesto y que algunas tienen una actualidad tal cual eso es real que tienen una actualidad vigente tal cual sin tocar ninguna coma pero no no todo es así y encima lo más importante no es eso sino que lo más importante es comprender cómo ellos analizaban estos otros socialismos y analizar nosotros los socialismos de hoy en día pues por ejemplo se me ocurre pues los socialismos los socialismos postmodernos que sería algo que también habría que analizar así tal como se analiza en el manifiesto bien pues en el 48 el manifiesto se ha publicado en febrero y comienza la revolución Engels le expulsan de Francia tiene que ir a Bélgica y se extiende el proceso revolucionario desde Italia llega a Francia el 25 de febrero se proclama la segunda república que sabemos que es la que se carga el Napoleón III es lo que narra Marx en el 18 grumario de Luis Bonaparte es cómo surge este 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 Napoleón III que acaba con esta república que se haya que surge en el 48 y acaba en el 52 y bueno esto se extiende Austria, Bohemia Hungría, Polonia Alemania, Meridional y Prusia entonces todo lo que se llevan preparando Marx y Engels los últimos con más decisión digamos sí ya con claridad a la línea proletaria desde hace cuatro años pues ya ha estallado en Europa ha estallado la revolución y hay que tomar posición y hay que hacer tarea política que ya está porque por otra parte ya estaban haciendo y nada pues Engels ya está de nuevo escribiendo sobre la situación y escribe sobre la situación alemana sobre la la burguesía tan débil que existe que era algo que él ya había visto desde que desde que estaba allí trabajando en Barmen y en Bremen una burguesía incapaz de de oponerse al absolutismo y pero este dominio político de los Junkers y de los nobles más las condiciones semifeudales que existían aún en Alemania más el hecho de que Alemania estuviese dividida pues bueno era un freno al desarrollo capitalista que se había empezado a que había que estaba empujando hacia adelante entonces esta estaba esta esta contradicción empezaba empezaba a explotar y bueno la la Engels en este texto tres nuevas constituciones caracteriza de nuevo como es esta esta es una revolución democrático-burguesa y lo que se trata es de que o sale de aquí en el gobierno la nobleza y la burocracia o el resultado es la nobleza y la burocracia o el resultado es un gobierno de la burguesía no cabe esperar otra cosa esas son las dos cosas y ya sabemos cuál es el papel del partido proletario ante esta ante este balance o estas opciones a las que aboca una condición material objetiva es el apoyo a la burguesía desde el ala izquierda es la búsqueda de un de un desarrollo democrático republicano lo más afín a las necesidades del proletariado bien bueno hace una una lectura bastante algo optimista en el en un texto del 47 el 48 perdón pero sobre el 47 en este momento el comité central de la liga que estaba en Londres le pasaba los poderes al distrital de Bruselas a Marx y Engels o sea a Marx y Engels ya han escrito el manifiesto bueno ya están en la cúspide de la liga como las como dos personas de máximo reconocimiento ya para la liga de los comunistas aparte de esto están con su trabajo en la asociación de obreros alemanes y la asociación democrática donde Marx es vicepresidente Engels es muy activo bueno en marzo aumenta la persecución y se van a París en París había estallado la revolución y entonces pues en París ya pueden volver allí y allí Marx que es presidente del comité central de la liga de los comunistas y entonces a lo que se dedican ahora Marx y Engels es al contacto con Alemania hay que ver qué se puede hacer en Alemania cómo se va a extender cómo se va a orientar el movimiento democrático en Alemania desde una perspectiva obrea cuál va a ser el papel del partido comunista del partido obrero en la revolución en Alemania bien pues el objetivo es este divulgar el comitismo científico y unirlo al movimiento obrero bien y para ello bueno en Colonia hay una hay un grupo de la liga que será la base y más que nada porque Colonia estaba siendo el punto de partida del movimiento popular en Prusia entonces está teniendo un papel muy importante y allí bueno se hace se organiza una acción de masas contra el gobierno prusiano y hay lo que se trata es que los comunistas traten de estar a la cabeza del movimiento democrático y que los obreros organizen su actividad no estoy viendo estoy viendo que estoy yendo muy despacio que queda poco tiempo y que me falta mucho y que tengo que acelerar entonces bueno pues vamos a saltar rápido bueno vamos a decir que hay una primera etapa de triunfos democráticos donde más y en que están analizando y organizando de todo tipo escribiendo textos y yendo a asambleas y demás redactan unas reivindicaciones del partido comunista en Alemania que se parece mucho voy a decir solamente esto se parece mucho las que hay en el manifiesto comunista es el manifiesto comunista aplicadas a la situación alemana en este contexto estando en Francia la pequeña burguesía lo que busca es importar la revolución quieren crear unas legiones que dice Engels que era una costumbre típica de los exiliados crear una legión de alemanes y mandarla a Alemania y dice Engels nos opusimos con la mayor energía a este intento de jugar a la revolución en medio de la efervescencia reenante de Alemania hacer una incursión en el país para importar la revolución desde fuera y a la fuerza equivalía a socavar la revolución alemana bueno esta empresa de pequeño burguesa fracasó y cuál era la propuesta comunista era esta bueno tuvieron que fundar una asociación de obreros alemanes para ese club público de obreros alemanes para contrarrestar a las otras asociaciones que estaban dominadas por la pequeña burguesía y lo que hicieron Marx y Engels la propuesta era que los obreros alemanes de Francia e Inglaterra tenían que ir a Alemania tenían que ir a sus poblaciones allí donde hacían falta y donde estaban en su elemento fueron entre 300 y 400 obreros revolucionarios con los volantes con las 17 reivindicaciones que habían redactado Marx y Engels y la misión era organizar trabajo revolucionario fortalecer los grupos locales formar nuevos grupos y fundar nuevas asociaciones políticas legales de trabajadores o sea está claro que aquí lo que había era un esfuerzo por organizar y expandir la efervescencia de Alemania no mandar a un grupo militar a entrar por la frontera y salvar la salvar la patria ¿no? bueno lo que en este momento Marx y Engels se trasladan a Alemania con el objetivo de crear un gran diario democrático para el partido que es ya sabemos cuál es la nueva Gaceta Renana o la nueva Gaceta del RIN depende que quien lo traduzca ¿no? o la nueva a veces en vez de Gacetas lo traducen como revista o bueno con el objetivo con esos objetivos que tenía el periódico ¿no? defender objetivos los objetivos políticos divulgar ideas comunistas intervenir en sentido orientador ejercer una influencia organizadora y orientar a los miembros de la liga que trabajaban en condiciones muy distintas e independientes y a esto se van a dedicar los miembros del Comité Central Marx y Engels y bueno y así nace la nueva Gaceta del RIN el órgano de la democracia así es como se llama que funciona de junio del 48 a mayo y bueno y aquí se publican es diario se publican un montón de números son 300 o 301 y el caso es que aquí Marx y Engels bueno trabajan a destajo ¿no? de este periódico dirá Lenin Maravillas y bueno aquí Marx deja la herencia paterna y Engels parte del dinero de la familia para sacar el periódico adelante bien con Marx siempre a la cabeza ¿no? Marx era jefe indiscutido de la relación de la redacción de este de este periódico y sí 300 son números bien tengo que pasar lo siento pero tengo que pasar me he despistado con la hora en este texto en esta gaceta bueno pues Engels tiene se dedica a unas cosas más en particular se dedica al análisis de las cuestiones militares en toda Europa a la política exterior y escribe la mayoría de los artículos editoriales ¿no? entonces hay un poco ya de cierta división del trabajo aunque Marx y Engels se consultan y colaboran en sus en sus documentos en sus en sus artículos bien ahí mismo hay una asociación de obreros de colonia con miles de afiliados que cuando detienen detienen para declarar a los redactores en un momento u otro pues bueno organizan manifestaciones ¿no? y protegen a los miembros de la redacción de la gaceta del ring y bueno hay comunistas también que la distribuyen y que la leen en sus centros de trabajo y que tratan de llevar la línea política ¿no? y aquí ya aparece una idea que después se concretará y se hará más clara en la Comunidad de París dice Engels en julio del 48 en la gaceta después de una revolución la renovación de todos los funcionarios civiles y militares así como de parte del judicial y en especial del ministerio fiscal es la primera necesidad bueno luego esto dirán que hay que destruir el Estado burgués ya más nítidamente ¿no? pero aquí empieza ya a aparecer la idea de que no se puede tomar el Estado y tal cual utilizarlo ¿no? bueno vamos a decir que hay una actividad parlamentaria inconsecuente por parte de la pequeña burguesía que no apoya los alzamientos y que no es enérgica contra el feudalismo y Engels trata de de que de lo contrario ¿no? de convencer también al parlamento para que haga sus el parlamento de Frankfurt para que ejerza con consecuencia una política antifeudal siempre viendo en relación con todas las otras luchas del resto de países ¿no? que ya sabemos que Engels sabía leer pues para esta época más de una docena de idiomas y entonces está especialmente capacitado para para esta tarea ¿no? bien en París en junio se alzan los trabajadores y pierden contra la burguesía y entonces ahí a partir de aquí empieza el avance de la contrarrevolución en Europa ¿no? había empezado en febrero el despunte pues hasta junio dura en junio empieza el avance ya de la de la contrarrevolución entonces bueno intensifican su trabajo de todo tipo Marx y Engels tanto en la redacción como reuniones democráticas asociaciones de obreros etcétera también Marx trata de construir un movimiento lo más fuerte posible pero en el gobierno de Berlín de la gran burguesía es sustituido por un gobierno afín a afín a a la contra a la reacción ¿no? a la reacción feudal y Engels en ya tiene que tiene que huir de de Colonia y se tiene que marchar a Bélgica ahí en en Bélgica le detiene y le expulsa se le echan a París en París la revolución había sido derrotada y él va un tanto decepcionado hasta hasta Berna hasta se dirige a Suiza cruzar todo desde París a Suiza andando ¿no? y bueno ahí conoce el mundo rural el mundo rural francés en bueno en Suiza llega sin medios le ayuda a Marx su familia le ayuda a algo su familia está le intenta persuadir de que rompa con Marx y que se vaya a América si le están persiguiendo en Prusia porque hay una orden de detención de Engels y y nada el Marx le ayuda Engels escribe artículos de suiza sigue con la tarea suya de 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 analizar la situación internacional todo esto está volcado en la en la gaceta del ring ese periódico que lleno lleno de artículos pues que hay que son muchos pero bueno de interés y y bueno a partir de de diciembre del 48 o en concreto en diciembre del 48 hay algunos acusados que se asuelven entonces Engels puede volver a a a colonia ¿no? la verdad es que esto no va a durar mucho la por bueno en ese momento la burguesía le había propuesto una constitución constitución liberal al rey de Prusia para que él fuese el emperador pero dentro de una en el marco de una constitución liberal que es rechazada ¿no? la contrarrevolución se ve con capacidad para no tener que aceptar ni siquiera esto y ya solo queda pues que el alzamiento de actividades populares que en que reclamaban esa constitución liberal pues es el último frente ya con el que enfrentar la contrarrevolución y es en el que estará tratando de organizar Engels y tratando también de que la asamblea nacional de Frankfurt en la que hay parlamentarios pequeños burgueses que se pongan a favor de ese alzamiento pero no lo hacen ¿no? bueno Engels se preocupa de la estrategia militar en el Berfeld se encarga de trabajos de fortificación ¿no? le encargan a él la fortificación y el manejo de la poquita artillería que había y nada en mayo del 49 Marx tiene que es expulsado y el último número de la Gaceta del Rhin pues se imprime todo él en tinta roja y nada pues este periódico tiene la cuestión que es la primera prensa obrera marxista de la historia el primer periódico basado en el comunismo científico y Lenin dirá de él que es el órgano mejor no superado del proletariado revolucionario ¿no? la verdad es que en una redacción en la que cuente con Marx y con Engels pues pues será difícil que sea superada alguna vez bueno Engels estará en el ejército revolucionario de Baden y para Tirano y bueno allí va a estar en unas batallas en el último el último tercio del año ¿no? del 49 en cuatro encuentros comenta aquí que estuvo en julio del 49 bueno esta contrarrevolución es derrotada y Marx se marcha a Londres va a fundar un nuevo periódico y Engels que por cómo está la situación internacional tiene que ir desde Génova a Inglaterra ¿no? marcha en Inglaterra bueno ya están en el 49 los dos en Inglaterra donde no había ocurrido nada ¿no? allí la revolución europea no había tenido resultados y allí está la mayoría de la liga y lo que se trata ahora es de reconstruir de reconstruirla ¿no? a la espera del nuevo proceso revolucionario entonces en el marco de esto en el cual está la circular del comité central de la liga de los comunistas ¿no? hay aquí también que ayudar a muchos refugiados pero bueno la tarea de más calado político es esa reorganización ¿no? en la cual hay que sacar aprendizajes ¿no? en esa carta del comité central que ya lo venían viendo sobre los problemas de la pequeña burguesía y que hay que asegurar la independencia respecto de ella la independencia política del proletariado que todo el momento haya una organización autónoma y que todas las las alianzas que se hagan que se pueden hacer pero conociendo exactamente cuál es la lectura política desde la posición de clase del proletariado ¿no? bien y en para junio han conseguido que progrese ya en 20 ciudades pero bueno fundan de nuevo la otra nueva gaceta del RIN esta es una revista en vez de un periódico que tiene una tirada menos menos periódica es donde aparece el 18 volumario de de Luis Bonaparte la guerra campesina de Alemania texto de Engels sobre acontecimientos del siglo XVI bien y esta gaceta para 1850 tampoco pueden seguir sosteniendola y cierran ¿no? hay también una fracción en el comité central de la liga de los comunistas pero en realidad el hecho más que acaba con ella es que bueno los detenidos en colonia en el 51 pues son juzgados en el 52 y ya no hay forma de de que la liga continúe entonces la Mars ya la disuelve en el en noviembre del 52 y en esta circunstancia de total derrota pues lo que Engels ve que la tarea es seguir con esos estudios que que estaban pendientes hasta el próximo alzamiento hasta el próximo contexto revolucionario y que para ello hay que asegurar que Mars se ocupe de los estudios de economía política porque eso es esencial porque nadie puede hacer lo que Mars tiene que hacer en este campo ¿no? Engels así lo cree profundamente entonces se traslada a Manchester a trabajar en la empresa de su padre o sea que podemos imaginar que después de todos de lo mal que le juzgaron pues la familia estaría medio contenta a conseguir pues algo de dinero fijo y tratar de ayudar a Mars que bueno no conseguirá tener conseguir tanto dinero desde el principio pero bueno para finales de los 50 ya podrá mandarle cierta ayuda regular a Mars y bueno allí hay un montón de trabajo teórico también allí escribe revolución y contra revolución en Alemania narrando todo este proceso y lo que vemos es que antes de hasta el 46 más o menos habían Marx y Engels resuelto la fundamentación filosófica del marxismo en el 48 49 tanto con el manifiesto como con todo con la nueva gaceta del RIN resaltan o llegan a muchas tesis políticas ¿no? y ahora lo que queda es eso resolver la cuestión de la economía política y empieza en una división del trabajo no estricta pero en la que en todo momento hay consulta e intercambio de ideas incluso se hacen trabajo mutuo si Engels no te haces un libro Mars en Londres va y le manda luego los resúmenes a Engels bueno es una relación de una fraternidad y de una erudición tremendas ¿no? 1300 cartas cruzadas entre Londres y Manchester que son también un documento para formarse o sea una recompensa de documentos muy importantes y y bien bueno lo que más se dedica Engels aquí es en esta etapa es ciencia militar lingüística y después se dedica también a las ciencias naturales y nada pues como punto de cierre esta cuando se murió uno de los hijos de Mars en el 55 pues le escribía a Engels estas palabras en todos los momentos de terrible dolor por qué he pasado estos días me ha servido de consuelo pensar en ti en tu amistad y la esperanza de que todavía hemos de hacer tú y yo juntos algo razonable en la vida quería decir que bueno la profunda amistad que ya conocemos que hubo entre Mars y Engels no era una mera cuestión de simpatía sino que la clave está en mi opinión en esta idea que dice aquí Mars ¿no? todavía tiene la esperanza de que hemos de hacer algo tú y yo juntos razonable en la vida es una comunidad absoluta una comunidad absoluta de objetivos de vida ¿no? de sentido revolucionario y un respeto enorme por el trabajo del uno y del otro por el nivel de compromiso y por las capacidades del uno y del otro lo que fundamenta esta profunda amistad y bueno ahora vemos estos años creo que mucho más agitados de como se veía esta línea del tiempo cuando cuando ha comenzado la cuestión que incluso pues le faltan ¿no? le faltan asociaciones y espacios políticos a los que participaron bueno principalmente en Gris no que ha sido la figura que he intentado seguir y esto es todo y perdón por lo que me he atrasado bueno David también era un tema bastante bastante extenso y demasiado que ha sintetizado porque también entendemos todos que era difícil sintetizar tanto en tan poco tiempo lo que hemos hablado como ya son las nueve lo que habíamos hablado era de que podíamos dejar una sesión especial para preguntas que grabemos otro día para que por si por si tienen algún tipo de preguntas que tendrán muchas porque ha sido eso ha sido muy muy completa ¿qué te parece David? a mí me es lo que lo que como digáis como digáis así que bueno David Alcázar ya había hecho una pregunta y también había un comentario arriba os pediría que la guardaseis y ya para hacemos esa sesión especial donde grabaremos una con David también para responder a esas preguntas y también para los comentarios que tengáis que hacer muy buenas David voy a proceder primero con dos que se quedaron en el chat del pasado lunes la primera de Juan José Piñar que decía con la ley tendencia de acumulación del capital nacen los monopolios globales y de esto la proletarización generalizada desaparece el estrato medio y las dos clases esenciales se radicalizan las élites de la burguesía desaparecen y los estratos trabajadores también la clase capitalista burguesa o rica se caracteriza porque luego de los cracks vuelve a organizar el sistema su esencia es la posesión de los medios de producción masiva de bienes y servicios como una ley social es una tendencia hoy en capitalismo radical solo quedarán dos clases sociales purgueses mega ricos y proletarios bueno es más un comentario que una pregunta hay una cosa que no llega a entender muy bien es la idea de que las élites de la burguesía desaparecen no sé muy bien a qué a qué se referiría es una pena porque no no está la persona no puede repetir la pregunta solo bueno me imagino que la inquietud o el comentario vendría a razón de que comenté la cuestión de que la pequeña burguesía que ya anunciaban Marx y Engels que la sociedad tendría a dividirse cada vez más dentro del modelo de producción capitalista en proletarios y burgueses porque justamente todas las otras formas las otras clases iban cayendo o en una o en otra el artesanado o bien ciertos artesanos prosperaban por lo que fuesen y podían empezar a explotar mano de obra en medidas suficientes y se convertían en burgueses o bien estos artesanos o campesinos se proletarizaban y pasaban a englosar las filas del proletariado esa es la tendencia general sin embargo en el propio manifiesto en el apartado tercero del manifiesto que está dedicado a los socialismos la literatura socialista y comunista hay un apartado que es el B que está dedicado al socialismo pequeño burgués y ahí mismo está digamos que yo creo que es la primera formulación de la tesis que planteé que compartí el otro día dice Neymar y Engels los países donde se ha desarrollado la civilización moderna se ha formado y como parte complementaria de la sociedad burguesa sigue formándose sin cesar una nueva clase de pequeños burgueses que hostila entre el proletariado y la burguesía y ahí mismo ya está formulada la idea de que siguen formándose sin cesar estos sectores bueno la cuestión es que tal y como lo ha planteado el compañero que no recuerdo el nombre esa es la tendencia general lo que ocurre es que continuamente en el modo de producción capitalista ya sabemos que se van ampliando nuevas ramas de negocio entonces van surgiendo nuevas oportunidades que hoy en día podemos verlo también muy fácilmente pues en toda la industria del entretenimiento de los juegos de los videojuegos la última la última por ejemplo un poco anecdótica pero también esta cuestión de las las salas de escape ¿no? que exactamente igual una pequeña propietaria con una sala de escape ha podido hacer negocio a través de esta nueva rama de la industria de entretenimiento y ahora vemos otra vez como estas salas de escape también van recientemente estando dominadas por el gran capital van siendo compradas por grandes empresas que manejan multitud de salas de este tipo en vez de ser propiedad de un pequeño propietario ¿no? entonces esta dinámica pues está también expuesta en si alguien quiere ojear un poquito más de desarrollo de la tesis pero también está simplemente esbozada en el libro de reforma o revolución de Rusia a Usenburgo en el capítulo 2 adaptación al capitalismo ahí también aparece el surgimiento continuo de capas medias y su subcontinua también estamos hablando de un proceso de procesos y su continuo paso viene a la burguesía viene al proletariado entonces esto hay que verlo ya digo comprendiendo teniendo en cuenta el desarrollo del modo de producción capitalista la apertura de nuevas ramas de negocio de nuevas oportunidades que permiten el desarrollo de una pequeña burguesía que de ahí deviene en burguesía o entra en crisis y deviene en proletariado pero se vuelve a abrir en otra rama de negocio otra oportunidad para el surgimiento de la pequeña burguesía y bueno esto se ve en que en los países industriales más desarrollados hoy en día sigue habiendo pequeña burguesía aunque sabemos que hay mucha más masa proletaria que en los países más atresados donde hay mucho más autoempleo en los países con menos desarrollo entonces la tendencia general es como bien dijeron Marciengues la tendencia a la división de la clase en dos perdón de la sociedad en dos clases fundamentales boversía y proletariado pero como ellos mismos también anunciaron desde el manifiesto esta gran tendencia general viene acompañada de una continua creación y reabsorción de la pequeña burguesía y esto creo que basta como respuesta Bien la otra pregunta la hizo el compañero David Alcazar que decía tengo una pregunta como bien ha señalado el camarada David en su exposición el socialismo científico desde los mismos orígenes fue y es una teoría totalizadora que abarca toda la realidad objetiva y subjetiva es decir analiza problemáticas no solo relacionadas con la contradicción del capital trabajo sino con otras como la emancipación de la mujer la destrucción de la naturaleza etcétera ¿por qué en la actualidad los intelectuales pequeños burgueses niegan este carácter totalizador del marxismo y la acusan de ser un análisis meramente económico y mecanicista? el triunfo de estas posiciones postmodernas que fragmentan y segmentan las luchas democrático populares explica en parte que no salgamos de la situación de debilidad y atomización por la catavisa de los movimientos obreros y populares actualmente ¿es necesario recuperar el marxismo como herramienta teórica y guía para la acción para fortalecer el campo popular frente a las clases dominantes y superar el sistema de producción capitalista imperialista por el socialismo? son unas cuantas de preguntas en una pero igual ¿se podría pegar la pregunta en el chat? sí, sí sin problema pues bueno respecto al ¿por qué caracterizan así el marxismo? bueno normalmente ya sabemos que la mayoría de caracterizaciones peyorativas del marxismo están estrechamente ligadas al no conocimiento del mismo o al conocimiento por fuentes secundarias o sea de hecho lo que ocurre en la mayoría de las universidades es que no se lee a marx o se lee prácticamente nada prácticamente nada o sea hay un acercamiento muy superficial salvo ya he pegado la pregunta salvo ciertos casos de profesores muy particulares que buscan impulsar pero son fenómenos particulares ¿no? entonces claro si en un contexto en el que el marxismo es prácticamente desconocido incluso al interior de la universidad pues digamos que cualquier afirmación sobre el marxismo va a imponerse porque no hay no hay no hay marxistas que la apenas hay marxistas que la combatan ¿no? o muy pocos luego bueno pues ocurre también que hay una parcelación en el pensamiento en el mundo académico una parcelación disciplinaria que lleva a que cada quien haga un acercamiento del marxismo también pues parcial ¿no? que no que no es coherente ni siquiera con el mismo modo de surgimiento ni con las inquietudes de Marx y de Engels del mismo modo que también hay un acercamiento al marxismo puramente teoricista sin ningún tipo de preocupación transformadora sino como como una mera opción intelectual más el marxismo como igual que otra serie de filosofías otra serie de planteamientos pues una fuente más de la que extraer pues ciertas ideas que resultan de interés ¿no? y entonces eso lleva a lecturas sobre el marxismo pues eclécticas parciales entonces yo diría que entre la hegemonía liberal que también se manifiesta como hegemonía postmoderna que es una particularidad de la hegemonía liberal una particularidad actual la la práctica inexistencia del marxismo en el debate en el debate público y en el debate académico está también muy arrinconado pues pues es lo normal es que salgan lecturas de todo tipo que no que no representen para nada la pues la realidad del marxismo ¿no? Sobre la segunda pregunta el triunfo de estas posiciones postmodernas que fragmentan y segmentan las luchas democrático-populares explican parte que no salgamos de la situación de debilidad y atomización por la que atravesan los movimientos obreros y populares actualmente pues yo pienso claro yo aquí se me hacen unas preguntas muy complejas que todas estas exigirían un estudio sistemático y una exposición detallada pero bueno yo pienso que el principal problema contemporáneo es que no hay una noción en general en ámbitos de la izquierda es que no hay una noción clara de qué es el capital ni qué es el modo de producción capitalista no hay una definición exhaustiva de qué es este fenómeno social claro esa definición exhaustiva sabemos en qué libro está que es un libro que leen muy poquita gente ¿no? se llama el capital ahí es donde están las bases ineludibles claro si no se entiende qué es el modo de producción capitalista y no se entiende cuál es el papel del proletariado respecto a él pues bueno quien quiera pues quien sea puede tener diversa sensibilidad social y acercarse a este o a aquel problema que le interesa porque pues el mundo este está plagado de injusticias de muy diverso tipo y pues nuestra experiencia de vida nos pueden afectar o podemos ser más sensibles a una u otra pero si no entendemos cuál es la base material fundamental que estructura este mundo y que impide abordar la solución de un montón de problemas sociales y que es más y que nos aboca a esos problemas sociales ¿no? ¿de qué sirve horrorizarse por las guerras si alguien no comprende el imperialismo? ¿no? pues será un un horror moral y bueno pues alguien puede hacer un buen trabajo de sensibilización pero en el fondo pues faltará una una comprensión unitaria de los fenómenos sociales y de la guerra como expresión del imperialismo que no es más que una fase del del modo de producción capitalista ¿no? entonces en mi opinión el problema central es que incluso entre las izquierdas incluso las izquierdas que hablan de de problema explotaciones y opresiones de raza sexo y clase es que al final la cuestión de la clase y la cuestión y más que la clase la cuestión de qué es exactamente el modo de producción capitalista está no entendida y no se y es solamente bueno pues en círculos marxistas muy estrechos en que se trata de resolver esta cuestión y en mi opinión partiendo de la comprensión exhaustiva del modo de producción capitalista y del papel que tiene que jugar el proletariado respecto a él es ahí donde todo el resto todas las las otras demandas que de un modo u otro tienen que ver con este orden social que está estructurado en torno al capital ¿no? pues ahí es donde el proletariado debería convertirse en el abanderado de todos estos de la solución de todos estos problemas porque es el único capaz de revolucionar el conjunto social ¿no? entonces pero la premisa de la premisa parte de comprender la base económica de esta sociedad y mientras no se haga eso y eso solamente lo hace de manera radical el marxismo pues todo lo otro pues queda en lo que comentaba el camarada ¿no? en posiciones fragmentadas que nadie niega que tengan buenos deseos e inquietudes y que hagan también buen trabajo en su campo pero falta esta cohesión y claro que esta cohesión es tarea de nadie la va a regalarse la tarea de los marxistas y las marxistas producir el conocimiento y la y la práctica que haga evidente esta necesidad o sea que esa es tarea nuestra o sea que esto también para además de criticar al resto pues saber detectar nuestras tareas que tenemos que abordar ¿no? y la tercera pregunta ¿es necesario recuperar el marxismo como herramienta teórica y guía para la acción para fortalecer el campo popular frente a las clases dominantes y superar el sistema de producción capitalista imperialista por el socialismo? pues si es que no queda alternativa o sea o recuperamos el marxismo o lo reinventamos nosotros y como reinventarlo es bastante bastante más trabajoso que leer toda la acumulación de trabajo de todos los marxistas desde Marx y Engels y asimilar todos los debates que tuvieron que enfrentar ¿no? tratar de reescribir ahora por nuestra cuenta el capital o de rehacer los debates desde el principio frente a los anarquistas o tratar de comprender o inventar por nuestra cuenta la importancia del partido en vez de leer a Lenin al respecto pues es un camino muy largo ¿no? entonces sí, sí el camino más rápido es un estudio sistemático de este trabajo para llevarlo a la práctica y bueno espero con esto haber respondido a a estas preguntas de pues de entrada no hay más preguntas también entendemos que a lo mejor no le ha dado tiempo porque lo hemos hecho todo muy rápido y a lo mejor también muchas personas han quedado un poco esperando pero bueno en otra ocasión podremos seguir respondiendo a todas estas cosas y si vemos que se quedaron preguntas por responder pues en un momento de determinada volvemos a hacer otra sesión extraordinaria y sin ningún problema ¿te parece David? pues sí me parece perfecto habrá va a haber otras sesiones donde pues volvemos se volverá a tocar hablar de la importancia bueno pues la Liga de los Comunistas tiene su importancia para la Asociación Internacional de Trabajadores ¿no? hay comunistas de Asociación Internacional de Trabajadores que surgieron del trabajo de la de la Liga Comunista ¿no? que ahí se que ahí se formaron entonces todo esto va a estar relacionado entonces si alguien en un momento dado quiere comentar o aportar o o preguntar cualquier cosa pues la si la intentamos resolver en la medida de lo posible en la medida de la que se puede resolver rápidamente con unas palabras bueno otra pregunta es ¿qué es el concepto de unidad y lucha desarrollado por Marx y Engels? ¿lo pusieron en práctica en la lucha cotidiana? ¿su intervención en la Liga de los Justos es un ejemplo de ello? ¿cómo podemos poner en práctica en la actualidad ese concepto dialéctico? esta estaría también muy bien que estuviese el compañero porque no sé muy bien en qué contexto se refiere a la cuestión de la unidad y lucha ¿no? porque la idea de la unidad y lucha de contarios como concepto dialéctico claro es trata de expresar el movimiento ¿no? que es a lo que se dedica la dialéctica la dialéctica a explicar las leyes del movimiento y una de ellas es esta la unidad y lucha de contarios entonces esto abarca cualquier fenómeno social natural entonces habrá que ver cómo se quiere hacer considerar esta cuestión ¿no? respecto a a qué realidad concreta por ejemplo dentro del modo de producción capitalista pues la unidad de burguesía y proletariado es una necesidad del propio modo de producción capitalista no puede existir el modo de producción capitalista sin burguesía y proletariado y sin embargo sabemos que esta propia relación de explotación burguesía y proletariado lleva a un conflicto que será mediante el cual se supere ese modo de producción capitalista ¿no? entonces el propio devenir del modo de producción capitalista tiene que ver con la unidad y lucha de contarios en este caso de la burguesía y del proletariado claro yo no sé muy bien cómo cómo se estaba intentando aterrizar esto en relación con la liga de los de los comunistas ¿no? pero vamos es un hecho que esta premisa dialéctica estaba en mente continuamente en Marx y Engels lo que pasa es que pues tendríamos que intentar cerrar más el espacio de investigación ¿no? es todo lo que me atrevo a decir sin saber con más detalle lo que lo que lo que diría y la pregunta de cómo podemos poner en práctica en la actualidad este concepto dialéctico pues es siempre tratando de observar un fenómeno social en proceso pues ahí es donde podemos ver cómo esta esta cuestión está está funcionando pero que puede ser en muy diversos en muy diversos ámbitos ¿no? entonces habría que habría que siempre tratar de situar la situación concreta para para tenerlo en cuenta porque solamente la idea de unidad y lucha simplemente es una una idea muy 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 genérica muy abstracta sobre el movimiento sea un movimiento social sea movimiento natural entonces dicho así en abstracto pues no no puedo no me veo como para responder nada más nada más preciso bueno ya sabemos que que con la pequeña burguesía eran conscientes Marx y Engels de de qué aspectos las contraponían a ambas a la pequeña burguesía y el proletariado respecto al feudalismo y y pero sabemos que ellos concebían esta esta unidad de burguesía pequeña burguesía proletariado contra el feudalismo como una unidad dentro del marco de la contradicción modo de producción capitalista dentro de una sociedad dominantemente feudal la que el modo de producción capitalista tenía que terminar de romper ese cascarón ese cascarón feudal una vez el contexto de consideración es otro pues pues esa los propios Marx y Engels enfatizaban la necesidad de que el proletariado se organizase de forma autónoma para no depender de lo que de lo que la pequeña burguesía o por de los del rumbo que la pequeña burguesía buscaría dar a la a futuros procesos revolucionarios ¿no? Entonces me imagino que va por aquí la el planteamiento pero habría que 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 hablarlo más a nivel concreto entonces en el sentido abstracto pues esto es todo lo que puedo decir pues no sé a veces que no no pregunta como tú has dicho o sea esto en realidad también o sea también se va construyendo en las demás en los demás temas si vuelven a salir temas anteriores o sea hay preguntas que probablemente vayan surgiendo de la suma de las de todas las distintas ponencias que se vayan teniendo así que ya ya irán saliendo más muchas gracias David y muchas gracias a los que han acudido porque entendemos que fue un poco rápido y ha sido un poco difícil a lo mejor conectarnos hoy así que gracias a todos pues muchas gracias por venir y nos seguimos viendo gracias